desplazamiento a Ceuta este domingo llevamos prácticamente todos los medios comentando durante la semana que las estadísticas en este sentido favorecen al Jerez que nunca ha perdido en Ceuta no sé si el entrenador se fía mucho de esas estadísticas ahora cómo está la situación bueno al final de estas estadísticas también depende de cómo las mires y cuál coja pues tendrás un criterio o otro lo que tenemos que ver nosotros es que vamos a Ceuta y vamos fuera de casa y que tenemos una asignatura pendiente con nosotros mismos que bueno pues mejorar ese registro como visitantes que es verdad que es bastante bajo y que a veces hemos merecido conseguir algo más en algunos partidos la realidad es que no lo hemos hecho al final efectivo y es lo que queremos conseguir hacer un buen partido y que eso se convierta además en un buen resultado ¿Qué esperas del Ceuta que viene de un empate pero que está en esa zona alta de los play-offs actualmente? El Ceuta ya lo dijimos a principios de temporada que era un equipo que va a estar arriba por los miembros que tiene y el potencial que tiene en todos los sentidos tanto a nivel institucional y económico como a nivel deportivo porque para eso tiene digamos esos recursos y la verdad que bueno que está donde se merece para lo que está hecho y sabemos que bueno que va a ser un partido en el cual ellos como locales van a intentar que se queden los tres puntos en casa en ese sentido no hay ninguna duda además que es verdad que viene de un empate pero bueno que es una línea habitual bastante regular en cuanto a consecución de resultados y de ello bueno somos conscientes y vamos a afrontar el partido de esa manera igualmente ¿Qué partido te esperas allí en el Muru, en el campo? Que bueno que ya conocéis desde la temporada pasada uno de los jugadores que estuvieron año pasado ya también jugaron allí en Ceuta no sé qué partido esperas, qué Ceuta esperas y cómo se puede plantear el encuentro Bueno pues esperamos dos equipos que vayan a por el partido nosotros somos un equipo que independientemente de los resultados siempre intentamos mostrarnos ambiciosos en cuanto a ir a por los encuentros a sacar resultados positivos y a intentar hacer gol y ponernos por delante del marcador y bueno y es lo que vamos a intentar y el Ceuta como local como he dicho antes pues estar en la misma tesitura intentar ser dueños o dominadores del encuentro y bueno y será un combate deportivo en el cual los dos equipos quieren llevarse el gato al agua como se dice Sin sanciones, sin bajas confirmadas la única es el choque de Antonio Bello que sufrió el pasado fin de semana no sé cómo estaba el Antonio Bello ahora de su último golpe Sí, es verdad que después del golpe que tuvo el domingo bueno pues ha ido mejorando paulatinamente sabíamos que si se trataba simplemente de una contusión pues no iba a haber problema para que pudiéramos contar con él para el partido de liga y así ha sido, ¿no? Una vez descartada que había más daño que ese que una contusión pues bueno ha ido mejorando y ha ido participando los entrenos también con más continuidad es verdad que el primer día el vuelo tuvimos un poquito en reserva y al miércoles, bueno, eso, el miércoles ya hicimos un poco hice un poco aparte el trabajo y ya el jueves fue trabajando con el grupo poco a poco hasta hoy que la ha hecho y ha completado el tiempo total del mismo La semana entiendo que se ha encargado un poquito mejor después de la victoria del domingo, ¿no? Sí, para nosotros era una final, está claro está claro que para nosotros jugar en casa ante nuestra afición y sacar el partido aunque pareciera fácil era una gran responsabilidad y teníamos una gran presión porque no podíamos fallar y lo importante se consiguió primero que el equipo lo mereció lo hizo merecidamente por momentos en los cuales pues nos recordó esos momentos, bueno, del equipo en los cuales demuestra esa intensidad, esa constancia y ese avasalimiento de un campo en portería rival y bueno, y sabiendo de que, bueno que lo importante en ese momento era superar esos fantasmas que nos podían aparecer por las últimas experiencias y bueno, y que teníamos que superar también pues a un rival que venía en dinámica positiva se consiguió, además dejamos la portería cero y eso nos ha hecho afrontar la semana con más positivismo y con más tranquilidad, está claro Desde el comienzo de la segunda vuelta José ha ido apostando por un doble punta sobre todo con mayoridad y grande en uno de los partidos también ha apostado por Dario Guti si no me equivoco fue en Las Palmas en este partido del Ceuta, en un campo como el Murube quizás necesitando un fútbol más directo va a ser más productivo, ¿no? de jugar con esos dos puntas si, como digo, se juega un fútbol más directo por parte de los dos equipos Bueno, depende porque también es verdad que el Ceuta, a pesar de que su campo sea un poco más pequeño sigue un equipo que propone, insiste mucho un juego combinativo y en acumular mucha gente por dentro en medio campo para generar superioridad de él, ¿no? y es algo que también, bueno, se tiene en cuenta nos tenemos en cuenta tanto nosotros mismos como el juego del rival y es lo que nos adaptamos igual que, bueno, que la función de cuando juegas con dos puntas aunque parezcan dos delanteros siempre intentamos que uno de los dos haga esa función de media punta después depende de las características de esos jugadores por ejemplo, el otro día, ante Paradias Pulido Mayo es verdad que con David en la primera parte fijaron más a los centrales y eso hizo que fuésemos demasiado largo porque además Alberto Durán se metía en la defensa de tres y dejaba muy baldío el medio campo con Antonio Jesús solo y lo rectificamos en la segunda parte ¿cómo? pues corrigiendo el posicionamiento de Alberto Durán, de que jugaste de seis más fijos y metiendo también a Mayor en este caso que es verdad que es un delantero pero haciendo la función de media punta entre el nilla para tener ese enlace de tres jugadores por dentro que nos genera superioridad al final es verdad que por la posición natural del jugador puede ser que parezca que jugamos con dos puntas pero bueno, también intentamos que a veces aunque sea un punto en sí haga funciones de media punta o medio centro ofensivo o segundo punta depende de cómo lo llame cada uno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!